De una enorme seriedad, yo considero que esto ya no es una bravuconada o una alteración, dijéramos, del presidente Chávez, sino que estas son palabras mayores. Yo creo que es una crisis similar a la del año 87, no creo que sea parecido a lo del año 2008. Pues muy graves, como siempre. Es la tercera vez que esto ocurra. Las relaciones con Venezuela parecen una montaña rusa. Uno tan pronto está en el suelo como está en el pico. Si el señor Chávez retiró a su embajador, pues tendremos que respetar esa decisión soberana. Pero primero está la dignidad del país, primero está nuestra soberanía y primero está nuestra seguridad. Me preocupa la situación del empleo en la frontera, de los empresarios. Creo que el presidente debe convocar a la mayor brevedad la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. No se han dado cuenta que es con diplomacia y no con declaraciones fuertes como se resuelve esta situación. Todos sabemos que hoy en día en Venezuela el presidente Chávez actúa independientemente sin mirar las consecuencias y las consecuencias para nosotros son muy, pero muy graves. Y el gobierno de Hugo Chávez, en vez de pedir disculpas, ya que ha sido pillado infraganti, entonces toma la opción de ponerse bravo para ocultar su culpa y su vergüenza.